Mi último vídeo sobre nuevas tendencias trataba sobre el Mock Bang, que se refiere a la moda de filmarte comiendo y charlar con tu audiencia mientras lo haces. Bajo ese vídeo, alguien comentó que cuando vea a alguien comiendo y escuchando lo que come, le dan ganas de partirle la cara. Gracias. Vamos. ¿Eres verdugo y se lo haces tú a otros? ¿Eres víctima y te lo hacen a ti? ¿Ambas cosas? ¿Te molesta si lo sufres o ya te parece algo normal? Estadísticas sobre el fenómeno ya las hay, como esta, que 97 de cada 100 personas se quejan de su comida cuando están siendo víctimas de Fabin. O esta otra, que 87 de cada 100 jóvenes prefieren comunicarse usando el celular que cara a cara. Otra razón por la que hago este vídeo es por cifras como estas, que a mí me resultan un tanto difíciles de creer. Por eso es que busco tu opinión. ¿Prefieres tú, joven, mandar a un amigo un mensaje de texto antes que tener que verle? ¿Ese es el caso con casi 9 de cada 10 de vosotros? Estoy apuntando aquí hacia otro tema, la veracidad de la información que encontramos en Internet. Y lo menciono porque si vas a ver el significado de la palabra fabbing en Wikipedia, en español, te dice que es un término que se originó en Estados Unidos. No es cierto. Lo cierto es lo que te aparece en la versión inglesa, que se originó como resultado de una campaña promocional del diccionario McQuarrie, el más importante australiano. Cualquiera puede escribir una página en Wikipedia que no exista previamente en su idioma y decir lo que quiera. Pero volvamos al tema, fabbing. El término es una mezcla de las palabras phone, teléfono, y snabbing, desairar o despreciar a alguien. Bueno, pues el fabbing está ya tan arraigado en nuestra sociedad que ya existen movimientos y campañas organizadas de rechazo. Y existen también nuevas tendencias originadas a su vez como resultado del fabbing. Una de ellas es este juego, Phone Stacking, apilar teléfonos. Ya es un juego popular y quien lo juega dice que es algo genial. No consiste más que en cuanto quedas con tus amigos en el bar o restaurante, en el mismo instante que te sientas, sacas tu teléfono y lo dejas en el centro de la mesa. Y ahí quedan todos los teléfonos hasta que llega la factura de lo que consumisteis, que es cuando el juego acaba. El que haya agarrado su teléfono antes de ese momento, paga por todo. Si nadie echó mano de él, la factura se reparte. Y es que si ya no somos capaces de prestarnos atención unos a otros en una reunión de amigos, pues con la posibilidad de ahorrarnos un dinerillo, vamos a ver si lo conseguimos. ¿Tú qué eres? ¿Un verdugo del fabbing o una víctima de esto? ¿Un verdugo del fabbing o una víctima de esto?